Santa Sede. El Papa saluda salida de barcos con alimentos de Ucrania. El Papa Francisco saludó con satisfacción y calificó como signo de esperanza la salida de barcos con granos desde Ucrania que estaban atrapados en los puertos tras el inicio de la guerra contra Rusia. Deseo saludar con satisfacción la partida desde los puertos de Ucrania de las primeras naves cargadas de cereales. Este paso demuestra que es posible dialogar y alcanzar resultados concretos que benefician a todos, dijo el Papa Francisco el 7 de agosto tras el rezo del Ángelus. Por tanto, este acontecimiento se presenta también como un signo de esperanza y deseo de corazón que siguiendo este camino se pueda poner fin a los combates y llegar a una paz justa y duradera, agregó. El pasado 22 de julio, con la mediación de la ONU y Turquía, Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo que permite a Kiev reanudar la exportación de granos al mercado internacional, lo que permitiría atenuar la problemática de la hambruna mundial dado que ambos países son los principales proveedores de trigo.